Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá. Mendoza está de fiesta, tiene varios motivos para celebrar. Uno, este es el mes de los monumentos. Dos, es la semana de los museos. Y tres, se acerca el 25 de mayo. Mañana, una nueva fecha patria que tenemos que celebrar la Revolución de Mayo. Y todo se resume en este solo lugar. Tenés un museo, un monumento y acá se tomaron serias decisiones tras la Revolución de Mayo. Vamos a entrar y vamos a desentrañar qué pasaba en Mendoza un 25 de mayo de 1810. ¡Vamos! Horacio, contame un poco qué pasaba en este lugar un 25 de mayo de 1810. Bueno, ese día, digamos, era un día normal en Mendoza, porque estaba recién sucediendo el evento, digamos, revolucionario, como se llama en la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá prácticamente nada. En ese momento, poco y nada. Las noticias, pensá que llegaban a caballo, básicamente. Soñamos tu libertad, que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Allá por 1810, esta era Mendoza. La actual Plaza Pedro del Castillo, nuestras montañas y, por supuesto, ya estaba la Alameda. La noticia no llegó inmediatamente. Allá por 1810, el 25 de mayo, la revolución era en Buenos Aires. Nos separaban prácticamente mil kilómetros, como nos separan ahora. Y la noticia llegó los primeros días del mes de junio. Tanto es así que Corbalán, el hombre encargado de traer la noticia, llegó aquí, a este lugar, un 13 de junio de 1810. Entonces, para traer esta historia a tiempos modernos y que muchas cosas parecen no haber cambiado, llega la noticia a Mendoza y tuvimos ya una grieta. Sí, es verdad. La verdad que la grieta, podríamos decir que la grieta es parte intrínseca de la historia. Siempre hay dos bandos y muchos en el medio. Y la grieta se puede abrir un poquito. No, pero sí, evidentemente, algunos veían que podía atentar contra el sistema imperante de siglos, que era un sistema monárquico. Otros veían en esto la posibilidad de no alterar ese sistema monárquico, pero sí empezar a poner algunos reparos en cuanto a lo que se estaba viviendo, que se estaba empezando a vivir en torno a lo que había supuesto la revolución francesa, los derechos de los pueblos. Siguen a hablar de democracia ni nada que ver con eso, pero sí mayor participación dentro de gobiernos que eran monárquicos y muy absolutistas que venían desarrollándose desde el siglo XVIII. Con lo cual, en definitiva, sí, lo que se hace es llegar la noticia y tener que tomar posición. ¿Estamos con la Junta de Buenos Aires o no? Claramente tenemos que hablar de dos 25 de Mayo completamente distintos. Uno, el que se vivía allá en Buenos Aires, frente al Cabildo, en la Plaza de Mayo, donde el pueblo salió a la calle a decir, queremos saber de qué se trata. Una revolución, una revolución que acá no se vivió. Llegó días después. El 25 de Mayo para nosotros es un 13 de Junio, donde recién llegaba la noticia a este mismo lugar. Y recién en ese momento empezamos a derimir cuál iba a ser el futuro de esta Mendoza. Cuentan que fue en mayo 25 La gente fue al Cabildo para pedir Que no nos gobernaran desde España Y que el virreisistero se vaya al fin Y algo bien Era mayo de 1810 ¡Gracias! ¡Gracias!